La boca es no solamente el lugar de entrada de alimentos, también entrada y salida de aire, sino también el canal, el lugar por donde manejamos y gestionamos lo emocional. Es muy importante el trabajo bioenergético en nuestra boca porque nuestra mandíbula, nuestros labios, lengua, los dientes, la garganta y luego también por la parte trasera, en la nuca, es un cinturón donde solemos tener muchísimas tensiones, donde solemos tener mucho acumulado, ya sea bien porque estamos tragando o hemos tragado con una situación, con una emoción, con un contexto, con una experiencia que no queríamos, no deseábamos y estábamos ahí tragando, intentando tragar, o bien también porque necesitamos expresar algo o corporalmente, emocionalmente hay una necesidad o un deseo de expresar algo, pero hay una imposibilidad absoluta de hacerlo, quizá porque en el pasado no estuvimos validados, autorizados, reconocidos en esa expresión. Entonces aprendemos a callar y a retener. Entonces, mucha atención a la tensión en la articulación, mucha atención también de la tensión en los labios, de apretar los labios, los dientes, también el brusismo por la noche o durante el día. Yo, por ejemplo, también me doy cuenta cómo aprieto durante el día cuando estoy despierto. Mucha atención a los problemas de garganta, cuando se irrita, cuando parece que cogemos frío y se irrita, a veces es por algo más. Esta carraspera que aparece cuando, esta tos que aparece cuando queremos decir algo, hablar y no nos deja. Entonces, el trabajo en nuestra boca, en nuestra mandíbula, nuestros dientes, lengua, labios, garganta, es fundamental. Y además, una cosa muy importante, y es que cuando estamos haciendo un trabajo psicocorporal, cuando estamos haciendo un trabajo bioenergético, muchas veces decimos, respira, suelta, y estamos... Y es muy importante, todo lo que se afloje en esta parte de tu cuerpo, se va también a propagar al resto de tu cuerpo. Es decir, aflojar en tu mandíbula, en tu boca, va a facilitar que tu cuerpo también se afloje, también se relaje, también se alivie. Así que, esto lo haremos en el retiro de octubre, de Bioenergética Grounding Embodiment, así que, muy importante este trabajito. Y espero, en esta semana o en la siguiente, hacer un vídeo específico de ejercicios y dinámicas para trabajar con esta parte de tu cuerpo. Chao, gracias.